Has cambiado mi lamento en baile Te ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Te ceñiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Solo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Te ceñiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Te ceñiste todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Solo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía 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 Gloria mía, gloria mía